El IBEX 35 ha pasado por alto el gran estreno en bolsa de AENA y se ha centrado en Grecia. El selectivo se ha dejado un 1,3% al cierre a la espera de las conclusiones de la reunión del Eurogrupo que se celebró este miércoles. En el pingarrón, estratega de IG cree que no se avanzará demasiado en este encuentro, sino que la fecha clave será el 16 de febrero, cuando se celebrará una segunda reunión. Teniendo en cuenta el lento camino que atravesarán las negociaciones con eventuales acercamientos y alejamientos, los mercados van a tener la oportunidad en tiempo real de ajustar sus precios en función de las posibilidades que se vayan percibiendo, advierte este analista. La otra protagonista de la sesión ha sido AENA, que ha salido a bolsa a un precio de 58 euros por acción. Al cierre de la sesión y tras negociar más de 16 millones de acciones, ha marcado un precio de 70 euros, con una subida de más del 20%. Para más información, consulte Bolsa Manía.